Mi nombre es Giovanni Tavares, orgulloso habitante de la Comuna 13 de San Javier, de la ciudad de Medellín, donde presido la Junta de Acción Comunal del Barrio Metropolitano, vicepresidente de la Comuna 13, conciliador electo hace poco de la Federación y acá en esta instancia fui elegido como director ejecutivo de la Confederación Nacional de Acción Comunal. De antemano puedes felicitarlos por más de 20 horas y aguante, creo que nosotros deberíamos de inscribirnos en el libro Quines de Recos, cosa tan impresionante. Pero muy bien, vamos entonces con el informe de la Dirección Ejecutiva de la Confederación. La Junta de Acción Comunal que se desarrolló oficialmente en la República de Colombia y fue en la vereda Tigre del municipio de Caucasia, donde el Estado le hizo devolución a esa Junta de Acción Comunal de su caseta comunal y de una cancha de fútbol que había sido tomada por unos grupos armados. Allí por delegación de la Junta de Agricultura en cabeza de Severino llegamos a ese espacio a representar la Confederación en ese primer pacto. Igualmente se participó de varios talleres para la construcción del plan de acción para la reparación colectiva del organismo comunal. En Bogotá, en Itagüí, en Caucasia, en varias ciudades de Colombia estuvimos presentes aportando insumos para ese plan de acción que por el momento está en stand-by porque no se le dio continuidad, pero hay que seguir insistiendo en ese asunto. Igualmente, por delegación del señor presidente y por invitación de la Junta Directiva estuvimos en varios eventos con la MAP-COEA donde ustedes el día de ayer se enteraron por boca de la doctora Jimena Cañas de todo ese proceso inmenso que ellos hicieron en torno a las amenazas y diferentes actos en contra de los líderes subordinados. No me voy a detener ahí. Igualmente, por delegación del señor presidente estuvimos en la ciudad de Medellín en el conversatorio con el secretario general de la OEA, la doctora Almagro. Estuvimos allá con 60 comunales de Antioquia y de Medellín interactuando con el secretario general de la OEA. Allá estuvimos interactuando. No fue un asunto de sentarnos y escuchar a un poco de ponentes. No. Allá incluso pudimos conversar directamente con el secretario general. Estuvimos con el jefe de la misión y con altos personales a los cuales obviamente se les informó sobre la situación que hoy están viviendo o estamos viviendo los comunales a nivel nacional en cuanto a nuestra seguridad. Igualmente, retomamos ese asunto de la construcción para la propuesta con el Ministerio del Interior de la Cámara de Registro Comunal. La iniciamos en el municipio de Girardot y por gestión que hicimos desde la Federación de Medellín, Cabeza Diamantina como presidenta y del vicepresidente Carlos Humberto, logramos llevar la comisión del Ministerio del Interior a Medellín, específicamente en la sede de la Comuna 13 y allí avanzamos demasiado en torno a ese asunto de la Cámara de Registro. Hace 15 días le recordamos al señor Juan Carlos del Ministerio del Interior que esa tarea está pendiente. A eso ya se le dio viabilidad, simplemente ellos están haciendo unas consultas internas para ver de qué forma entonces realmente llevamos a tener su logro ese asunto. Igualmente estuvimos con muchos de ustedes aquí en el municipio, uno de los municipios de Cundinamarca, en Soacha, con la mesa de trabajo con la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Estuvimos hace un mes en la recolección de insumos y la política pública de derechos humanos para comunales y periodistas y dirigentes sociales, donde también se hicieron unos aportes muy significativos, muy importantes, en torno a lo que debe ser esa política pública. Hace 15 días estuvimos en el evento también con el Ministerio del Interior en el asunto del seguimiento del compres comunal, que ayer también fue expuesto acá, se hicieron unos debates muy grandes. El día de ayer, los mismos debates que hicimos los que participamos en ese asunto del seguimiento del compres comunal y allí se dieron varias ideas y desde la Federación de Medellín propusimos que no solamente nos quedemos con lo de la referente educación superior en técnicas y tecnologías, sino que hagamos alianzas con universidades públicas y por qué no con universidades privadas en torno a tener una carrera propia, una carrera profesional propia, llámese como se llame, trabajo social, trabajo comunal, como la queramos llamar. Y el pensum prácticamente está listo. Ese pensum prácticamente está listo con los diferentes diplomados, con diferentes actividades que hemos desarrollado a lo largo y ancho del país y a través de los años. Ese pensum académico está prácticamente listo. Simplemente falta la voluntad del Estado para que felizmente podamos graduarnos profesionalmente en lo que nos gusta, en lo que nos gusta, que es este asunto de lo comunal. El Ministerio del Interior también está en ese proceso de hacer el análisis y obviamente ponerlo en marcha. Finalmente, hemos participado en las reuniones ampliadas a las cuales la Junta Directiva nos ha invitado. Hay unas sugerencias por parte de la Federación y de la Dirección Ejecutiva en torno al mejoramiento, el funcionamiento de la Confederación Nacional. La actualización de estatutos es otra. Mucha gente, mucha gente lo está solicitando. Este carácter importante, doctor Severino, que pongamos en marcha ese clamor que hoy tenemos muchos, esa actualización de estatutos. Y voy a poner un par de ejemplos. Señor Edwin, Secretario Ejecutivo de Juventud, ¿qué tal si en los estatutos quedan estipulados de que mínimo cada federación por obligación nombre o haga elegir un joven a la confederación? Ahorita lo decía muy claramente Edwin. ¿Quién me va a reemplazar? Alce la mano. Alce la mano a los menores de 28 años. Alce la mano a los menores de 28 años. ¿Cierto? Entonces, mira. ¿Cómo vamos a lograr ese rellevo generacional si no está estipulado en nuestro estatuto? ¿Correcto? Hay maneras de motivar a los jóvenes para que lleguen a la montañación comunal, pero pasa lo mismo que con las mujeres. Está creada la estructura, pero se quedan a mitad de camino. Se quedan a mitad de camino. Es bien importante ese asunto de esa reforma de estatutos. Igualmente, los reglamentos. Miren, son veintitico de horas que estamos acá. Veintitantas horas. Si existiese un reglamento en torno a cómo son las intervenciones en cada uno de los espacios, voy a poner otro ejemplo. Diez intervenciones de dos minutos por cada tema que se toque. Ya. Suficiente ilustración. Y lo decía ahorita el presidente de Caldas. Salen siete personas a hablar, el primero dice una cosa y los demás salen a hablar. Y dicen, yo lo apoyo. Y se echan un discurso que nada tiene que ver con. Que nada tiene que ver con el tema. E igualmente, con los manuales. Tendrán que haber unos manuales de procedimientos, unos manuales de estilo, unos manuales de imagen. Ese asunto también hay que prestarle atención. La segunda sugerencia que nosotros hacemos es replantear las secretarías ejecutivas. Son veintiséis, veintisiete, veintiocho secretarías ejecutivas. Yo no sé, vicepresidente, cómo hace para coordinar esa cantidad de secretarías ejecutivas. Y aquí sí les pido, por favor, que escuchen, no que oigan. Escuchen, por favor, cuál sería la propuesta. Y pongo un solo ejemplo. La Secretaría Poblacional. Secretaría Poblacional. Con las siguientes subsecretarías. Subsecretaría de Juventud, Subsecretaría de Asuntos de Benitos, Subsecretaría de Etnias, Subsecretaría de Adapos, Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, Subsecretaría de Adorno Mayor. Ojo, esas subsecretarías tendrían las mismas funciones que hoy tienen las secretarías ejecutivas. Y eso le daría una dinámica totalmente diferente a las secretarías ejecutivas. Hoy busco que escuchar veintiséis, veintisiete, veintiocho informes de secretarios ejecutivos. Cada uno se lleva media hora, cuarenta minutos, cincuenta minutos. Y por eso es que estas asambleas se vuelven tan tediosas y tan largas. Ojo, hay otro asunto con respecto a las secretarías ejecutivas que también entraría en cual a lo mejor juego y reteros o propuestas o sugerencias para analizar. Esos cuatro o cinco secretarios ejecutivos tendrían voz y voto dentro de la Junta Directiva. Es decir, harían parte de la Junta Directiva que hoy está integrada únicamente por cuatro personas. que si bien hoy desde mi punto de vista lo vienen haciendo bien, en años anteriores han tomado decisiones o en administración anteriores han tomado decisiones que no han sido lo más adecuadas y que han perjudicado el buen nombre el buen nombre de la Confederación. Mejorar el asunto de las comunicaciones. Ya el compañero hubiera suficientes situaciones en ese asunto. me ahorro más de cinco minutos porque aquí tenía un grueso grande pero me siento totalmente identificado con el asunto. El programa formador de formadores sería el debate que ustedes quieran. Simplemente, señor de Junta Directiva es que se conforme una comisión permanente para ese asunto. Una comisión permanente. No una comisión por un asunto conjuntural de el cómpus. Porque es un asunto conjuntural. Que sea permanente. Que sea permanente. Y finalmente, aquí varias veces lo han dicho y acabamos de verlo con la compañera Marta a quien le damos un cordial saludo pues y felicitaciones en sus 15 años. Alguien lo decía aquí, creo que fue la compañera del Cauca. Los homenajes hay que hacerlos en la vida. ¿Por qué esperar a que una persona fallezca para hacer un homenaje? Y qué tan bueno doctor Severino que en los congresos de noviembre podamos podamos decirle a 5 o 10 comunales del país representativos miren este es su homenaje. Aquí le estamos haciendo el reconocimiento por sus años de labor de trabajo para el mejoramiento del movimiento comunal. En la comuna 13 lo tenemos. Se llama la medalla del mérito comunal Jaime José Ramírez en homenaje al presidente asesinado al presidente de la comunidad asesinado. Ahora lo tenemos. Y créanme que eso motiva mucho más a los comunales para seguir aportando el hecho de eso. Hasta ahí llega mi intervención. Les agradezco mucho el silencio y la atención que me prestaron y hasta una próxima.